La realidad está en la calle Primo Esta tarde en Show Business TV tenemos una entrevista con Excess que nos tiene hoy un concierto en la sala Polo nos va a contar un poco que viene a decirnos Hola Estés, buenas tardes Buenas tardes Peñita, ¿cómo estáis? Cuéntanos, ¿has venido a Barcelona para darnos un concierto? A presentar mi primer trabajo, Illuminati y a daros un pequeño adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo para Bellum con algún invitado de Mancini Brothers y con mi hermano Malputo D, está aquí en Barna y a ver cómo va la cosa aquí, ¿no? Muy bien, ¿qué expectativas tienes con el público de Barcelona? ¿Cómo va a salir el concierto de hoy? Pues aún no lo sé, yo tengo esperanzas en que la cosa va a ir guay es la primera vez que vengo a Barcelona a presentar un trabajo y vamos a ver cómo funciona Muy bien, ¿y qué diferencias hay que nos marca para Bellum en relación a tus trabajos anteriores? Pues que es el trabajo que he hecho este año, básicamente que es lo que estoy trabajando últimamente el sonido es un poquito más clásico, es más atemporal las letras son un poco más concienciadas con un poquito más de texto y es más o menos la misma línea que llevo guardando desde los primeros trabajos pero con la evolución que te van dando los años Bien, ¿hay algún tema que quieras destacar que te represente más dentro de este trabajo? Yo es que para mí todos mis temas son como mis trabajos, no mis hijos no hay preferencia para unos y para otros hay algunos que estoy escuchando una temporada y luego dejo de escucharlos y luego empiezo a escuchar otros y tal pero no tengo preferencia ahora hay temas remarcables en el álbum como las colaboraciones con Duy Guala con Sabu Gansan, con Cran Martínez Me gustaría saber un poco cómo te definirías cómo te defines a ti mismo cómo definirías tu estilo Pues mi estilo está enfocado a la vida de la calle a lo que se vive en cualquier barrio de las periferias de cualquier ciudad tanto en España como en Europa en general y lo que yo suelo hablar normalmente son mis vivencias de la calle y las movidas que me pasan y las movidas que le pasan a la gente de alrededor más alguna historieta que puedo contar de vez en cuando y haciendo también ritmos actuales y utilizando también música de club no sé, yo intento abarcar muchos palos ahí para no limitarme solamente a hacer una movida Cerca del rap español como música de club ¿Crees que tiene cabida ahora mismo en el panorama? Quiero decir, decimos música de club y vemos que en los clubes todos vamos a los clubes más o menos de vez en cuando no suena el rap español en los clubes Ya, el problema es que pues como todo en este género en este país siempre vamos unos cuantos años por detrás del resto de países y el problema es que en España tenemos un país donde puedes ir de fiesta de lunes a domingo y te puedes ir de after y puedes amanecer el lunes sin haber descansado en toda la semana y entonces pues yo creo que la gente se ha tomado la movida del rap y de la música negra en España como algo encasillado en que tiene que ser social en que tiene que ser una letra que exprese movidas y tal y yo creo que el rap tiene cabida para todo y al igual que un artista puede hacer canciones con una temática más trascendental y decir cosas que tengan una repercusión también hay canciones que son exclusivamente para que las escuches y las bailes y no le den más mente a lo que se está diciendo en la canción entonces yo creo que cabida tiene lo que pasa es que va a tener un tiempo y un periodo de aceptación del público de que empiece a entender que al igual que te puedes ir a un concierto por la tarde y ver a un rapero hacerse su show luego te puedes ir a la discoteca por la noche y mientras te bebes una copa o le pides el teléfono a una piba pues también estás escuchando al mismo rapero porque también tiene que haber un poco de esas dos caras si no la movida se encasilla en eso solamente y se quedaría nada más que el público de los festivales y el público que le gusta escuchar rap en su casa también me gusta escuchar rap en mi casa me gusta escuchar rap en el coche me gusta escuchar rap en el galito me gusta escuchar rap en el after party en la casa de la piba lo que pun y ya está ¿Exces qué desayunas? yo desayuno normalmente un pitillo ¿un pitillo? un pitillo en ayunas que es lo que más alimenta ¿y prefieres crispy o galletas? yo soy más de crispy sí, yo soy más de crispy las galletas no... las galletas para merendar dos galletas sin plátano muy bien, crispy con haggendash sí muy rico queríamos preguntarte porque en algunas entrevistas que hemos escuchado hemos visto que hablas sobre un cambio dentro del hip hop como un cambio en relación a lo que ha habido antes lo que va a haber ahora ¿quién crees que representa este cambio? ¿de qué nos quieres hablar exactamente cuando dices esto? yo creo que hay un mogollón de chavales en toda España ahora mismo que digamos que han hecho un punto y aparte en la movida y han dicho no, espérate un momento que aquí a lo mejor hay movidas que no me terminan de cuadrar de lo que es el rap nacional de toda la vida y yo creo que hay un fallo de base y yo creo que tenemos que empezar a fijarnos un poco más en lo que hay fuera en lo que se está haciendo a nivel internacional para luego poder darle ese enfoque aquí y estar jugando en la misma liga en el mismo nivel que pueden estar jugando los países vecinos como Portugal, como Francia, como Alemania ¿vale? entonces hay mogollón de chavales que están haciendo ese cambio que lo están haciendo posible yo creo que es una movida que también es un poco generacional ¿no? de los chavales pues ahora también un chaval de 17, 18 años no entiende el hip hop de la misma manera como lo entendían los chavales hace 10 o 15 años ¿no? la cosa ha cambiado mucho han aportado musicalidad mogollón de artistas que han aportado toques nuevos a la movida y tal y no sé, nombres te puedo decir mogollón aquí de Barna pues que yo haya escuchado así que me molen pues me molan el Dest, el Macuto me molan los Irbambinos yo que sé ahí es que hay muchos nombres que ahora mismo no te sabría decir todos pero hay mogollón de chavales que los escucho y digo coño esa es la nueva escuela que a mí me representa ¿vale? está en la Peña de Banana Bahía por ahí por Galicia hay chavales en Madrid también que son chavales jóvenes haciendo movidas muy guapas en Andalucía hay mogollón de chavales lo que pasa es que claro pues digamos que a lo mejor un poco por el momento la situación en la que estamos viviendo a nivel económico a nivel como está la industria en general pues lo van a tener igual de jodido prácticamente que la Peña que empezó en esta movida hace 20 años que no tenían infraestructura que no existían medios que no había no habían ramberos ¿y qué opinas de esta gente por ejemplo de esta gente que nos dice que hace 20 años que está volviendo ahora a hacer cosas nuevas en la música en España? pues hombre hay un poco de todo estar a la Peña que se replantea volver porque siguen teniendo esa esperanza de que esto va para adelante también hay mucha gente que se sube al carro y son oportunistas y dicen coño ahora vuelve fulano vuelve vengano pues ahora vuelvo yo también porque si es la época de volver toda la vieja gloria pues me subo al carro y aquí pillamos todos pero claro también la Peña tiene que entender que el que se olvidó de la movida y se puso a currar en el telepi igual ya no va a tener las mismas oportunidades que el que a pesar de no haber estado ahí en primer plano siguió currando y siguió haciendo movidas con otra Peña o con su grupo pero un poco más de una forma más under y tal no sé ahí cada uno tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana con su vida pero aquí estamos los chavales nuevos peleándonos para pillar nuestro plato de comida y tampoco se lo vamos a poner tan fácil a la gente que que diga ahora hostia pues ahora he visto la luz y yo creo que voy a volver vale vuelve a ver que tal se te da vale y que escuchas tú en tu casa de hip hop yo no escucho hijo pero eso está para atrás ¿qué escuchas entonces? a mí me mola el mambo urbano me mola la bachata me mola el dubstep me mola el drama and bail me mola el reggae me mola el soul el blues el jazz es difícil que yo esté en mi kelly escuchando algo de rap a no ser que sea algo novedoso algo que haya salido nuevo que realmente me aporte algo que diga coño este pibe que hijo puta te aporta unas movidas nuevas al rollo como por ejemplo alguien que te haya hecho pensar eso Londres últimamente me sorprende mucho Londres me sorprende peña como Miss Dynamite me sorprende peña como como se llama este pavo se me pira la flabra porque compre Tiny Tempa vale ese rollo así como sobre todo ahora mismo lo que más estoy escuchando a nivel rap es la peña de Europa que están haciendo movidas nuevas que no son nuevas porque el dubstep y el drama and bail y todas esas movidas en Inglaterra lo llevan haciendo desde hace un nuevo de años pero que le están aportando ese toque que ya no sabes es un híbrido que ya no sabes si es rap si es drama and bail si tiene igualmente en un trozo de dab sabes ahí como tiene mil movidas y eso es lo a nivel rap lo que más me llama la atención la gente que se está arriesgando y diciendo bueno me sube a la polla el rap está para atrás ya eso ya no existe el formato noventero ya no tiene cabida y hay que apostar por hacer movidas nuevas y tal esa es la movida que más me llama la atención y de cara al futuro a nuevos proyectos que tienes más o menos pensado un poco pues tengo pensado seguir línea rap digamos más clásica más atemporal incluso hacer movidas con instrumentos reales y tal para mis proyectos en solitario a nivel rap y luego quiero tirar también por otros derroteros pero haciéndolo con la peña que son realmente de ese género pues si voy a hacer un trabajo de electrónica voy a hacer un trabajo de electrónica con peña que se dedica a la electrónica no con un productor de rap que quiera hacer house ahora de repente sino me voy a ir a un productor de house y nos vamos a fusionar de momento estoy trabajando con la peña de fashion victim la gente de Dremenday Boyd Camp toda esa movida que hacen rollos electrónicos guapísimos y bueno pues ya luego ya te digo a nivel fricadas y rarezas pues igual luego me cojo y me hago un mambo con un dominicano de mi barrio que me hago un dembow que me hago para mis trabajos yo lo que suelo tirar normalmente rap no me arriesgo mucho tampoco en hacer movidas raras porque creo que tampoco la peña está receptiva ahora mismo como para asimilar ciertas cosas entonces yo sigo tirando mi rap de toda la vida que es lo que a mi me mola y luego el resto de las movidas que también me flipan las voy haciendo como un poco más freelance como lo que vaya saliendo pues ahora hay que hacer un drama and base pues venga vamos a hacer un drama and base pero siempre hay movidas en las que yo me encuentre cómodo y me sienta a gusto no porque ahora se esté llevando una movida voy a hacer esa movida vale si la movida que se está llevando ahora me mola y creo que le puedo dar mi rollo y aportarle algo a esa tendencia se la doy y si no la dejo pasar y ya llegará otra que me mole tampoco me preocupo mucho desde la huerta de Murcia Exces pimientos morrones naranjicas limoncicos y todo lo que queráis y penitas desde Cáceres pasando por Madrid él por Vallecas yo por Barcelona hoy los dos aquí en Pueblo Seco en el parque un saludo para toda la gente que nos ve sobre Business TV para todos los amigos de Exces y para todos los fans de Benitas